Vamos a hablar ahora con gente del Sindicato de Empleados de Comercio porque, bueno, todos los años hacen este pedido y creo que vale la pena reiterarlo. José Larraburu, María Macías con nosotros de la Comisión Directiva. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, buenas tardes. Muy bien. Primero, ¿qué están detectando en cuanto a ventas con motivo de las fiestas en un año que viene muy complicado? Hemos hablado varias veces ya. Sí, sí, la verdad que cada vez que nos invitan siempre, obviamente es un tema que surge. Con el tema de las ventas, nosotros bien, bien, no sabemos porque no es algo que nos atañe directamente. Sí lo sabemos por los movimientos que puede haber en los distintos negocios que nos informan nuestros compañeros. La semana esta, que es el fin de semana previo a la Navidad, que generalmente cuando más ventas hay, la semana viene tranquila, vamos a ver qué pasa el fin de semana. Bien, bueno, ojalá que se pueda repuntar, aunque sea un poco, porque la verdad que el año está siendo muy, muy duro. En este marco, bueno, por motivo de la fiesta, siempre se pide algo muy especial, especialmente para el 24 y el 31. Sí, claro, en este caso estamos pidiendo, como todos los años, de haciendo una campaña para que la realidad de concientización de la gente que haga las compras antes de las 18. Entonces los compañeros pueden llegar a sus casas en un horario coherente. Más que nada es eso, que la gente tome conciencia de hacer sus compras antes de las 18 horas. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿José? Sí, nosotros el pedido es de siempre, como decía María. A su vez también visitamos algunos comercios con el cual todos los años firmamos un acuerdo de que van a cerrar las puertas a las 18 horas, la mayoría de los negocios, digamos, la diferencia que tenemos con otras provincias y con otras ciudades dentro de la provincia de Buenos Aires es que nosotros acá no tenemos ninguna reglamentación que obligue a los comercios a cerrar un horario determinado. O sea, que depende un poco de la buena voluntad de los... Exactamente, sí. Nosotros un pedido, que lo venimos haciendo ya desde hace muchos años, por suerte cada año se van sumando más comercios, porque entienden lo que decía María de la necesidad de nuestros compañeros de llegar a un horario razonable a la casa. Por otro lado, también entendemos que son unos días especiales en que los comercios pueden vender más por la fecha, pero el pedido de nosotros siempre es a la gente que sea solidaria con los demás ciudadanos de la ciudad, que somos los empleados de comercio, que ese día trabajamos más que nunca, esos días, y con los comerciantes que a pesar de que nosotros entendemos que ese día aprovechan para vender, que también sean solidarios ellos con sus empleados que le respondieron durante todo el año y que cerraron en un horario razonable. Han ido notando, ¿no? Año a año que esto, bueno, por suerte, se va acomodando, con alguna excepción, pero en general... Sí, excepciones hay siempre, ¿sí? Sí, pero por suerte, cada año son más los comercios que se van sumando a nuestro pedido. Y también la gente es como que se va acostumbrando a hacer las compras o los días previos o más temprano ese día. Sí, temprano. Que, viéndolo también del lado del comprador, muchas veces es preferible ir los días antes porque hay menos cantidad de gente. Más fácil, sí, totalmente. Compras más tranquilo, tenés menos lío y ese día está toda la gente comprando a último momento. José, María, no sé si queda algo más por decir. No, reiterar el pedido, que la gente, como lo reiterábamos recién, haga las compras temprano y, bueno, así permitirá a los compañeros tener una Navidad como corresponde. Buenísimo. Sí, es aquí. Gracias, saludos a Nancy y al resto de la comisión directiva. Bueno, sean dados. Gracias a ustedes. Saludos. Que tengan un final de año bien y que el año que viene sea mejor. Un poco mejor. Lo mismo, saludamos, hacemos extensible el saludo a todos los compañeros de empleados de comercio, de parte de Nancy y de toda la comisión directiva, que el año que viene sea mejor que este. Eso es feo. Dios quiera. Gracias, muchas gracias, José. Gracias, María. José Larraburu, María Macías, forman parte de la comisión directiva del Sindicato de Empleados de Comercio. Entonces, acuérdense, el 24 y el 31 comprar, no más de las 18. Si pueden, antes mejor todavía, te organizás mejor. Gracias.